Saludos compañeras y compañeros docentes, público panameño en general. En primera instancia queremos agradecer a todos los docentes del país por esa participación masiva en las diversas acciones que se realizaron el día 16 de julio en las asambleas regionales que convocó la Asociación de Educadores Veragüenses y demás acciones que se realizaron durante el día. A la vez queremos darle a conocer las disposiciones o lo que contempla la resolución aprobada en estas diversas asambleas regionales y que deja muy claro la posición de nuestra organización, del sector docente así como lo que son propuestas para poder solucionar este problema de la energía eléctrica no solo en el inmediato sino también a mediano y largo plazo. En primera instancia ese rechazo categórico al aumento de la energía eléctrica por parte de este gobierno y del gobierno que venga. También exigimos al gobierno una solución real al problema con medidas de justicia para todo el país y no medidas corruptas para tapar su pésima gestión tal como lo hizo la semana pasada el Ejecutivo donde anunció esa suspensión del aumento y que hará uso de 60 millones del presupuesto público ya asignado a la presidencia para taparlo. Mientras, espera que la Asamblea de Diputados apruebe la dispensa fiscal de 300 millones mecanismo que dilapida más fondos públicos que son de todos los panameños y que son parte de la deuda pública. Exigimos que para solucionar el problema del aumento en lo inmediato y conseguir los fondos necesarios para hacerlo se produzcan recortes a la mitad de los sueldos de los altos funcionarios de gobierno y gastos accesorios de las partidas discrecionales del 2018 y 2019 recorte a la mitad del gasto de combustible de la Asamblea Nacional también recortes en lo que es el subsidio electoral y otros gastos accesorios como ya los mencionamos porque son parte de lo que es un sistema corrupto de privilegios del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial o sea, de los diversos órganos del Estado. Con esa medida se podrán generar los fondos suficientes o el ahorro para hacerle frente a esta necesidad y no solicitando más fondos públicos mediante la dispensa fiscal para dilapidarlos con corruptelas en un año preelectoral. Exigimos una auditoría al Plan Energético Nacional para evaluar su eficiencia, aciertos y desaciertos y así comprobar en qué medida el modelo eléctrico de gestión privatizada ha redundado en beneficios o no de la ciudadanía panameña. Exigimos al gobierno iniciar el proceso de nacionalización progresiva del sistema público de energía porque es un problema de seguridad nacional. La gestión privada en complicidad con los gobiernos ha mostrado que sólo les interesa mantener un negocio corrupto olvidándose de los derechos de la población y el bien de la cosa pública. Exigimos a la Asamblea de Diputados Saque del debate lo que es el proyecto de ley 573 que plantea la reorganización de ETSA y fortalecer el sector energético que busca subir la participación de los agentes empresarios en un 40% del mercado eléctrico mientras la legislación vigente establece hasta el 25% de la demanda eléctrica del país. En resumen, su plan es concentrar todo el negocio en un grupo económico que pondrá los precios, los aumentos y demás a diestra y siniestra sin ningún tipo de control de los ciudadanos y del Estado. Y por último, apoyar todas las luchas tendientes a lograr la eliminación del aumento de la electricidad y las causas que originan este tipo de aumento con las medidas que ya se han dispuesto y participando en las diferentes acciones como la marcha nacional de este miércoles 18 de julio en la ciudad capital, así como otras acciones o marchas a realizarse a nivel regional por parte de los diversos sectores ubicados en estas regiones. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. No al aumento de la tarifa eléctrica, derecho que no se defiende, derecho que se pierde.